Voy a esperar un momento Para tenerte otra vez Que al cabo tú eres Casada y casado Yo soy también Tal vez por linda te quiero Porque mi suerte es así Buscar lo que no es perdido Y aunque no seas para mí Ya somos dos Sin temor a las consecuencias Volve a la mar No hay lugar para la inocencia Dame tu amor Y después busca clemencia Que tu conciencia Sea la cruz de tu dolor Voy a esperar un momento Para pasearme contigo Al cabo el mundo es dañero Y amor está lo escondido Tal vez por linda te quiero Porque mi suerte es así Buscar lo que no es perdido Y aunque no seas para mí Ya somos dos Ya somos dos Sin temor a las consecuencias Volve a la mar No hay lugar para la inocencia No hay lugar para la inocencia Dame tu amor Y después busca clemencia Que tu conciencia Que tu conciencia Sea la cruz de tu dolor